Tanjors y Tangrisnir son un par de machos cabríos mágicos cuyos nombres significan rompedientes y crujidor de dientes respectivamente. Estos cabríos poseedores de espléndidos cuernos además de una gran fuerza y tamaño son los que conducen el carro del dios Thor por los cielos arrasando con este la tierra y resquebrajando las montañas a su paso, siendo capaces de aguantar largos viajes a través de cualquier clase de climatología. Pero no solo eso sino también cuando el dios Thor tenga hambre puede cocinar a estos animales, pudiendo resucitarlos colocando nuevamente sus huesos y la piel juntos, devolviéndoles la vida con la ayuda de su martillo Mjolnir. De esta manera al dios Thor también se le conoce como el señor de las cabras.